Resulta para la Policía Nacional, para el Gobierno Nacional que preside nuestro presidente Juan Manuel Santos Calderón, nuestro ministro de la Defensa Nacional, doctor Luis Carlos Villegas Echeverry, para todo el país, esta noticia del abatimiento del bandido Martín Farfán Díaz González, conocido comúnmente como alias Pijarbey. Hemos podido poner fin a un accionar criminal despiadado de este delincuente quien durante los últimos años y luego de haberse desmovilizado de las conocidas, mal llamadas autodefensas de los llanos, conforma aquella organización criminal denominada Air Park, Ejército Revolucionario Anticomunista, dedicado especialmente a tres comportamientos delictivos, a saber, prioritariamente el narcotráfico, segundo, la extorsión a ganaderos, agricultores del Meta y los Llanos Orientales, y tercero, la disposición de homicidios. La Policía Nacional, con base en una serie de operaciones que se habían adelantado contra este delincuente, y por qué no decirlo, en los últimos meses, con toda esta lección aprendida de manera exitosa en la operación Agamenón que se lleva a cabo en la zona de Urabá, y entendiendo que el comportamiento alias Pijarbey en ciertas actuaciones delictivas se asemejaba en una u otra forma a lo que Otoniel realiza en Urabá, es que concebimos una operación con un altísimo grado de compartimentación. Aquella burbuja con una capacidad de estanca muy sólida permitió que comandos especializados de nuestra policía, luego de haber hecho una aproximación a un área rural de Cumarío, pudieran de manera heroica llegar hasta este lugar, un caserío azocortomo, azocortomo, esto es jurisdicción del corregimiento del municipio de Cumarío, pudieran avanzar, especialmente durante horas de la noche, buscando, como se pudo lograr, no ser identificados, toda vez que este bandido alias Pijarbey había en los últimos meses seleccionado un lugar en donde de acuerdo con sus propios intereses presentaba ciertas dificultades en la comunicación, especialmente vía celular, pero al mismo tiempo le daba cierta facilidad para estar tratando de advertir cualquier aproximación o cualquier operación que pudiera dirigirse hacia su búsqueda. Es así como el día de ayer se logra tener este contacto con esta estructura que estaba protegiendo a la Pijarbey, se enfrenta a nuestras unidades especializadas y este delincuente resulta dado de baja y una de las personas que lo acompañaban, una mujer, resultó herida, la Policía Nacional le presta la atención médica debida y el día de ayer ha sido igualmente trasladada a la ciudad de Villavicencio donde ha sido trasladada igualmente a un centro asistencial para continuar su atención médica. Es muy importante destacar que este delincuente, habiendo prestado su capacidad criminal inicialmente desde estas llamadas autodefensas ilegales, se desmoviliza conforma este ERPAC, entran en confrontación con unos delincuentes de la misma organización y se crean estos dos bloques, el que se ha conocido como el bloque meta y este Héroes del Bichada. Este grupo delincuencial de Héroes del Bichada dedica, repito, especialmente su accionar al tráfico internacional de cocaína en los límites en la frontera con Venezuela. También hemos sabido de una serie de extorsiones que estaría realizando especialmente a ganaderos, a agricultores de la región. Y algo muy importante a tener en cuenta, dentro del historial criminal de este delincuente, que data ya de un tiempo por atrás, había sido ya capturado en dos oportunidades. En una, lo suelten inexplicablemente, luego en otra, a pesar de su gran trayectoria criminal y habiendo sido recluido en cómbita en 26 escasos meses, logra recuperar su libertad, teóricamente, por el cumplimiento de la pena. Este individuo, en su trayectoria criminal, ha sido objeto de 17 órdenes de captura, especialmente por concierto para delinquir, por narcotráfico y por homicidio agravado. La característica especial de este bandido, Elias Pihar Bey, era precisamente la de realizar y disponer homicidios de una manera despiadada. Informaciones muy fríamente recibidas y expresadas por algunos de sus secuaces, hablan de un perfil criminal que lo comprometería también con comportamientos caníbales. Dentro de su estructura, esto nos deja ver que no solamente ha sido un gran éxito institucional, se trata de la captura de uno de los cinco bandidos más buscados en el país en este momento, sino que ponemos exitosamente fin a una carrera criminal de alto impacto, de alta afectación, repito, especialmente para esta comunidad del Meta y los Llanos Orientales, y por qué no decirlo también, para la sociedad en razón a su participación en el narcotráfico. Bueno, en el momento en que fue abatido, se le encuentra a él una pistola, un arma larga, se le encuentran elementos como algunos medios de comunicación. Realmente allí, dada la condición última en la que estaba, evitando las comunicaciones a través de los medios comerciales, él buscaba la manera de procurar estar teóricamente un tanto aislado. Lo hemos decapitado. Se logra la captura, el abatimiento corrijo de este bandido de una trayectoria criminal muy extendida. Pero somos conscientes también que puede venir ahora una recomposición de esa estructura criminal, esa estructura delincuencial, de crimen organizado, y podría eventualmente un alias 07 con quien ha tenido algunas diferencias ser su sucesor. Lo importante, y esto nos deja ver, que el éxito que hemos logrado, tanto en la operación Agamenón, ahora en esta operación Llanura, como la hemos denominado, van a tener unos monitoreos permanentes a fin de evitar, de impedir la recomposición de esta estructura, sino que a través de este importante resultado podamos seguir impactando de manera contundente la misma. Los delincuentes no solamente tienen riesgos por su propósito de control de la estructura delincuencial, de crimen organizado, sino que también en oportunidades sus relaciones interpersonales no son las mejores. Esto hace que en algún momento determinado se puedan dar situaciones de codicia. Pero aquí realmente lo que sí quiero destacar es esa capacidad institucional que ha habido, la capacidad de la policía en esta oportunidad a través de nuestro gaula élite, nuestras unidades de operaciones especiales, que implementando precisamente toda esa gama de medios, todo ese aprendizaje acumulado de varios años, nos ha permitido llegar a este, ¿por qué no decirlo?, importante momento que nos permite decirle a la comunidad del META, a la llena de los orientales del país, que hemos podido dar otro importante golpe contra esas cabezas del crimen organizado en el país. Este golpe nos sigue entregando experiencias, lecciones aprendidas muy exitosas, que seguramente estaremos empleando para llegarle a Otoniel, a Gavilán, a Inglaterra, al propio Megateo, que son nuestros primarios objetivos. Desde luego, ahí habían unos nexos muy importantes, nexos incluso desde lo económico. Ahí ha habido, y por eso precisamente hace parte, digamos, de la complejidad de estas operaciones, así unas se desarrollan en el norte, otras en el suroriente, como en este caso, en la llanura, porque hemos encontrado en repetidas oportunidades apoyos logísticos, intercambio de municiones, de armas, de dinero, precisamente para tratar tanto de querer unir en algunas oportunidades esas dos estructuras de crimen organizado, estructurado, sino que también su vínculo y su relación con el narcotráfico los invitaba constantemente a mantener cercanía y comunicación.